Hola amigos, esto es México. Bienvenidos a Yucatán. Acompáñenme a conocer el cenote Itquil. El cenote Itquil está localizado en México, en la península de Yucatán, a tan solo 15 minutos de la zona arqueológica de Chichen Itza. Este mágico lugar era sagrado para los mayas, era usado como un lugar de recreación para los rituales a sus dioses, principalmente para el dios Chac, el rey de la lluvia. En el fondo del agua se han encontrado tanto joyas como restos humanos. Se encuentra ubicado en la carretera rumbo a la ciudad de Valladolid, Yucatán. Tiene aproximadamente 40 metros de profundidad. Está lleno de flora desde su parte alta de la cascada hasta el agua del cenote. Actualmente es un lugar abierto a los turistas que desean nadar en sus frescas aguas. Es un lugar digno de visitar. Acompáñenme a conocerlo. Corte. 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 ¡Vamos! Corte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.